¡Abre el verde, el ser niño, el ser yo! ¡Es un formato de su vida, pero ahora me amé! ¡Terminare con arme todo lo que yo quiero! ¡Sí! ¡Que eso no es normal! ¡Porque si no se me fascina! ¡Esta Dios comprende todo lo que yo quiero! ¡No va cambiando todo lo que yo quiero! ¡Esta Dios! ¡Qué ya quiero tener! ¡Que la noche me acabe! ¡Todo el verde, el ser yo, el ser yo! ¡Es un formato de su vida! ¡Terminare con arme todo lo que yo quiero! ¡Sé que eso no es normal! ¡Porque si no se me fascina! ¡Ella no comprende todo lo que yo quiero! ¡No va cambiando lo que siento! ¡Ella es mi tormento! ¡Ella no comprende todo lo que yo quiero! ¡Terminare con arme todo lo que yo quiero! ¡Sé que eso no es normal! ¡No va! ¡Ella no me detrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!